Hola Jorge, ¿cómo estás? Aquí, aprovechando que nos estamos tomando el cafecito, se me ocurría molestarte con algunas preguntas frente al tema de la sintergética y la medicina y cómo lo percibimos. Espero no te moleste, que me aproveche de tu conocimiento. Ninguna molestia, Andrés, es un placer. Me encanta. Además, si uno en la vida tiene un tiempo para tomarse un buen cafecito con unos buenos amigos, con un buen amigo, eso es lo fundamental de la vida. Me haces acordar del cuento del profesor. ¿Tú te lo sabes? No, no, por favor. Tiene el frasco. Llega y le muestra a sus alumnos un frasco grande y lo llena de bolas de ping-pong. Él les pregunta, ¿está lleno? Y todo el mundo dice que sí. Entonces enseguida coge canicas, bolitas de esas de cristal y las llena, ¿sí? Y saca y está lleno. La gente se sonríe y dice, claro que sí, profe, está lleno. Entonces enseguida coge un poquito de arena y la sacude y empieza a llenar. Les pregunta ya todo el mundo la carcajada, ahora sí está lleno. Entonces enseguida saca un cafecito y se lo hace. Y ahí sí lo llena. Entonces le dice a sus alumnos, mire, en la vida hay cosas esenciales, cosas muy grandes, importantes. Son las bolitas de ping-pong. Hay cosas menos esenciales, importantes. Hay cosas secundarias y las menos importantes, digamos, que son las caricas. Y las secundarias es la arena, ¿no? Es el relleno de todo esto. Y alguien le pregunta, ¿y el cafecito qué es? Dice, el cafecito es más esencial que todo lo esencial. Porque lo esencial en la vida es encontrar tiempo para tomarse un café con un buen amigo. Salud, salud. Un buen cafecito. Ya que estamos sacando el tiempo para disfrutar las cosas esenciales de la vida, vamos a empezar por lo que siempre he querido saber frente al tema de la sintergética. ¿Es posible que una persona que quiere ayudar a los demás sea desde el punto de vista que sea, pues en este tema de pronto de lo medicinal, tenga que ser un profesional, tenga que estar avalado por una institución para, digamos, tener el derecho de brindar apoyo o ayuda a los demás? Andrés, esa pregunta es muy especial porque yo me digo, estas flores, este paisaje, esa energía, ¿sí? Y esa energía está relacionada con la vida. Este perrito que pasaba ahora y que saludábamos. El monito. Ese perro es un bioenergético. ¿Por qué es un bioenergético? Porque él está atesorando toda esa evolución de los movimientos de la química, de la energía y de la vida y en su condición de perro lo está expresando. Claro. O sea que un bioenergético es un ser humano que se da cuenta que él es energía, no solo son moléculas, no solo es química y que esa energía tiene sus movimientos y que se dedica a conocerla. Un sintergético es más de lo mismo. Un sintergético puede ser un médico, claro, puede ser un neurólogo. Tenemos en la formación a muchos médicos, muchos especialistas, pero realmente puede ser un político. Tenemos políticos. Muy bien. Porque eso, claro, tiene aplicaciones generales. Es una ciencia sistémica, ¿no? Y las ciencias sistémicas tienen que ver con la posibilidad de hacer correlaciones entre muchas cosas, inclusive correlaciones distantes y encontrar leyes generales dentro de esas correlaciones. Así que cuando a mí me dicen sinterqué, me preguntan sintergética, esa cosa tan rara, pues yo a la gente le doy la razón, ¿no? Porque esto no es una especialidad, no es una profesión como tal, sino que es un modo de ver el mundo. Es una actitud frente a la vida, frente a la medicina, frente al mundo. Y entonces tú puedes, como médico, ser un excelente sintergético, pero tenemos maravillosos sintergéticos que no son médicos, son buenos terapeutas. Tenemos sintergéticos maravillosos que no ejercen la sintergética, pero que aplican los principios de la sintergética en su respectivo campo de actividad. Por eso a mí me gusta, esto viene de síntesis, y la síntesis tiene varios componentes. Digamos que tú no eres la suma de tus ojos y tu nariz y tu anatomía y tu fisiología y tu bioquímica, tú eres mucho más que la suma de tus partes. Tú eres tú, esa totalidad, y esa totalidad la podemos interpretar de esta manera, ¿no? En cada parte, en cada centímetro de tu cuerpo estás contenido todo tú. Y cuando lo hablamos en medicina, por ejemplo, yo puedo decir que es que tú tienes un problema de la rodilla, pero tú no eres una rodilla, ¿no? Tú eres tú y la rodilla hace parte de ti y es una expresión de ti. Quiere decir que no hay enfermedades locales, ¿no? Todos los procesos locales son expresión de procesos sistémicos. A veces duele la rodilla porque tienes un peso pesado, pero no en tu peso físico, sino a nivel emocional, por ejemplo. Entonces, eso puede dar perfectamente un dolor de rodilla. Claro. O sea que las personas que tienen como fin ayudar no deberían coartar esta intención por no tener de pronto la información académica, digámoslo así, o institucional. A ver, la información es información y la vida es información. Y la información no solo tiene la modalidad académica, sino que hay una modalidad de información que tiene vigencia social. Los chinos hace más de 5.000 años han tenido información sobre los movimientos de la energía en el cuerpo, lo han modulado a través de la moxibustión, a través del manejo del calor, a través del manejo de las agujas, por ejemplo, a través del Tai Chi, de los masajes, de los movimientos de energía, a través de las hierbas. Pero este conocimiento no es académico y sin embargo ha tenido más de 5.000 años de vigencia. Recién nos estamos dando cuenta en el mundo académico de las bases científicas de las bases científicas de todo esto. Así que una cosa puede tener vigencia social, es decir, que sirve socialmente, que es un hecho, aunque no sea científico todavía, pero es un hecho y le sirve a una sociedad. Total. En primer lugar. En segundo lugar, puede tener vigencia económica. Hay cosas que son académicas, pero son inalcanzables, no tienen vigencia económica porque nadie se las podría hacer. Digamos, una de estas cosas, cuando yo veo a Trump que va con su coronavirus y sale después de invertir más de 400.000 dólares porque se hace su medicina, entre comillas, de élite, pues eso está al alcance de unos cuantos y puede ser académico y podría ser científico que todavía lo dudamos, pero no tiene vigencia social, es decir, que sirva socialmente, que sirva económicamente y obviamente si tiene vigencia académica, es una maravilla. Yo soy supremamente práctico. Si una cosa realmente sirve, aunque no sepamos todavía cómo sirve, es una obligación moral aplicarlo porque, digamos, en la actual crisis, si yo sé que algo es efectivo y sirve y salva vidas, aunque no sea científico, estaría obligado éticamente a aplicarlo. Así que, que todo esto es bien relativamente. vivo Andrés. Perfecto. Entonces, ¿se podría plantear de pronto que la información o la medicina que se transmite generacionalmente, más no por escuelas, puede ser, o la que se transmite naturalmente, puede ser la más relevante? Yo no habría de más, hablaría de más o de menos, no es un tema cuantitativo, ¿no? Es más cualitativo. Yo te pongo un ejemplo, la etnobotánica. Es el estudio de cómo distintas culturas y etnias han utilizado las plantas. Podemos ponerlo en discusión, pero a la gente le ha servido y a veces le ha servido durante centenares de años. ¿Qué hacen las grandes industrias de los medicamentos, farmaindustria? Envía investigadores que hacen un estudio de esa etnobotánica, es decir, los usos que las comunidades tradicionales hacen de las plantas. ¿Qué se demuestra con esos estudios? Que alrededor del 70% de lo que las comunidades, entre comillas, primitivas, que de primitivas no tienen nada. Utilizaban, tiene principios activos para aquello, para lo que fue utilizado. Por ejemplo, entre las comunidades primigenias en Madagascar, tenían una planta que se utilizaba para la enfermedad de la sangre lechosa. Eso es muy importante. Pero nosotros como médicos sabemos que una enfermedad de sangre lechosa es una enfermedad en que hay un exceso de glóbulos blancos, es decir, una leucemia. Entonces, ellos ya utilizaban los alcaloides de la vinca, que se conoce como vincristina, y que es un poderoso medicamento en algunos tipos de leucemia. Pero dime tú, ¿cómo se dieron cuenta ellos de que había un alcaloide, que no es un alcaloide, una planta? Sí, la vinca. Alcaloides de esa planta que servía para la enfermedad de la sangre lechosa o para la leucemia. Otro asunto, el sauce, pues es que la aspirina que nosotros conocemos, el ácido acetil salicílico, viene de la corteza de sauce. Y eso fue utilizado durante centenares de años para el dolor y como antiinflamatorio. Yo no digo que como antiagregante plaquetario, pero que no lo sabían, seguramente, para adelgazar la sangre y evitar los trombos y los coágulos. Pero mira qué bonito, solamente mucho tiempo después vinimos a saber de los efectos de la aspirina, la acción sobre las prostaglandinas, ya digamos, a descubrir toda una ciencia en torno de eso. Pero mucho antes de la ciencia estuvo la magia, la magia de esos chamanes, de esos videntes, de aquellas personas. A mí me llama mucho la atención porque en Madagascar, que se separó del África y obviamente hubo allí comunidades que estuvieron durante muchísimo tiempo totalmente aisladas, que no tuvieron conexión con otras etnias o comunidades del continente. Ellos tenían una farmacopea, es decir, una descripción para el uso preciso de más de 50.000 plantas. ¿Cómo es posible esto en unas cuantas generaciones cuando desde el punto de vista de nuestros laboratorios de investigación eso es impensable? Investigar un solo medicamento o un solo principio activo requiere recursos económicos y tecnológicos enormes. Sin embargo, ya esta gente lo sabía. Qué bonito. Yo conocía, por ejemplo, al Indio Alfonso, que para mí fue mi gran maestro un indio, un indígena así en el Chocó en un guía, de pies descalzos, mueco, bueno, de esas cosas. Un personaje que uno si lo juzga desde la apariencia externa que es lo que nosotros tendemos a ser, no sabemos que dentro de tanta humildad y sencillez que para tanta sabiduría y tanta grandeza este fue el último de los grandes maestros de los grandes chamanes, ellos lo llaman, no chaman, sino neles de los grandes sabios dentro de la comunidad y era un maestro para seleccionar la planta precisa, para hacer el procesamiento, para utilizar la energía del rocío, la de la luna, la del sol, la de la estación, para encontrar, por ejemplo, en un vejuco que tiene la forma X de una serpiente, como ese vejuco, eso es similia, era bueno para la mordedura de determinado tipo de serpientes. Yo me fui allí y metí el dedo en la llaga. Claro, yo me fui como santo Tomás porque para mí la sacrosanta ciencia y no existía nada más y yo me fui y me metí cuatro años y en cuatro años se me derritió mi mundo porque vi cosas imposibles desde el punto de vista de la ciencia, entre comillas. Y entonces, afortunadamente, esa crisis, porque eso sí que fue un verdadero caos, una crisis, entonces, con esa crisis yo me dediqué a estudiar estas cosas, pero desde una perspectiva científica, es decir, y cómo la ciencia se puede conectar con eso que llamamos, entre comillas, la magia y cómo la magia de ayer se convierte en la ciencia de hoy, eso es etnobotánica y se puede convertir en la tecnología del mañana y cómo podemos integrar todos esos grandes paradigmas médicos porque para mí es el gran desafío y ese desafío no es saber quién tiene la razón o quién deja de tener la razón sino saber que todos esos son territorios terapéuticos que han sido útiles en grandes culturas en grandes sistemas médicos que son sistemas de creencias y que han sido útiles para la humanidad entonces, ¿por qué con ese método sistémico no buscamos los comunes denominadores? ¿cómo se pueden integrar y a través de esa integración cómo le podemos servir mejor a nuestros pacientes? ¡Wow! Increíble. Sigue siendo muy importante el tema de la herencia me imagino que como lo aprendió el chamán del Chocó me imagino que fue más hereditario que una persona pues dándole un libro y léaselo me imagino que vino de sus padres de su abuelo de su tatarabuelo me imagino que es algo mucho más las grandes tradiciones tú ves las grandes sabidurías del mundo lo que llamamos la sabiduría perenne no pequeños conocimientos que se van acumulando en enciclopedias sino esa ciencia viva del espíritu de una cultura y la tradición cómo se va transfiriendo de generación en generación aquellos hombres sabios de todas las culturas que tienen distintos nombres y apellidos y que son depositarios de toda esa tradición entonces no solo eso sino yo me digo también epigenéticamente porque también todo el acervo cultural nosotros creemos que no está determinando la manera como se expresan nuestros genes ya eso no es genética sino epigenética digamos que ya hay un cierto condicionamiento tú lo sabes tú sabes ustedes pertenecen a una generación que nació casi que aprendida con este asunto de la cibernética y que los computadores todos casi nos golpeó un poquito adelantados nosotros nosotros somos yo me digo brutos somos igotos para manejar ese tipo de tecnologías pero ya ustedes casi que venían con esto ¿no? porque ustedes van recibiendo todo aquello que nosotros aprendemos culturalmente digamos forma como una corriente eso es lo que se llama el síndrome del mono número cien o del número crítico es decir que cuando un número crítico de individuos de una especie cualquiera que sea la especie aprende algo automáticamente eso beneficia a toda la especie y el aprendizaje de toda la especie se facilita es muy interesante como cosas como tu aprendizaje personal o individual es importante en última instancia para que llegue un día en que a la humanidad se le facilite ese aprendizaje maravilloso porque eso quiere decir que tú no estás desconectado es decir que todo aquello que tú haces en la dirección correcta le sirve a la humanidad que si tú das un paso en la correcta dirección del proceso de humanización ese paso está generando un camino para que toda la humanidad lo pueda recorrer wow muy bonito muy bonito y veo también una relación muy directa para la medicina occidental moderna y para la sintergética en digamos con la naturaleza mi pregunta viene ahí cuál de estas dos llamémoslo raíces o ramas perdón crees que se preocupa más por el tema de escuchar la naturaleza analizarla ver de qué forma de verdad está vinculada con nosotros más de entenderla como un ser aislado a ver a mí no me gusta como hacer comparaciones hablar de más cuantitativamente porque toda comparación es odiosa yo siempre me digo que la naturaleza no simplemente son las flores o la naturaleza que vemos externamente y el océano y el cielo y el aire sino que el hombre es naturaleza el cerebro es naturaleza la tecnología que el hombre diseña es naturaleza la naturaleza porque está viniendo de su propia naturaleza y de hecho puede favorecer la naturaleza el problema no es si es natural o no el problema es el uso que nosotros le damos así que la tecnología sea bienvenida la especialización me parece una maravilla si es bien utilizada pero si la especialización se utiliza para separar para dividir para compartimentalizar para que se pierda la integridad la integridad del ser humano para que yo sepa cada vez más de menos cosas y me vuelva cada vez más bruto porque sé menos del hombre y sé más de un pedacito del ser humano el ser humano no se puede dividir en pedazos lo que no quiere decir no a la tecnología lo que no quiere decir no a la especialidad esto quiere decir simplemente que la especialidad bien utilizada de una manera integrada es un gran avance y que la medicina clásica a mí es que me parece maravillosa la medicina moderna que hay médicos malos es cierto en la medicina convencional como en las medicinas complementarias o alternativas pero yo no puedo decir que la medicina es mala porque hay alguien que la utiliza de una manera inadecuada o porque la utiliza para explotar el hombre y la naturaleza eso no tiene sentido así que cuando no nos dividamos entre los buenos y los malos y cuando nos podamos integrar utilizando lo mejor de nuestros recursos para generar la mejor medicina para la naturaleza para el hombre para la tierra para los animales entonces vamos en la dirección correcta Andrés así que yo no compararía esto no es un asunto de buenos o malos esto es un asunto de responder a la necesidad del ser humano y la naturaleza en el día de hoy Listo Entendiendo que no te gusta el comparar ¿por qué de pronto la medicina tradicional occidental moderna perdón occidental no permite que las medicinas alternativas tengan una entrada más natural digamos al mundo de la salud? Pues porque la medicina alternativa como en la clásica hay barbaridades es decir porque se hacen cosas en nombre de la ciencia o en nombre de la medicina las alternativas que no están bien hechas porque frecuentemente entramos en un gran mercado en un gran bazar de new age que realmente nada que ver con la ciencia y con la conciencia entonces es normal que existan esos mecanismos yo no digo de rechazo yo lo que siento es que cuando hay algo serio que va en una dirección de servicio y que puede ser sometido al escrutinio de la ciencia que es un escrutinio válido normalmente es aceptado por un lado por otro lado también de lado y lado la ignorancia hay mucha gente que rechaza la ciencia por ignorancia lo hemos visto en la política reciente el efecto invernadero no existe esto es un cuento chino lo que rige es la posverdad y la posverdad va más allá de la ciencia y eso implica que abordemos una pandemia sin criterios científicos y en medio del conspiracionismo y a veces en nombre de lo que llamamos falsamente lo alternativo y yo me digo la única alternativa es la vida yo no puedo condenar a más de 250 mil habitantes de mi país a morir porque yo no creo en la ciencia creo que eso es un asunto también de ética y de responsabilidad así que yo creo que es que hay mala práctica de uno y de otro lado y de todos los lados y la mala práctica hay que rechazarla venga de donde viniere de la izquierda a la derecha de lo clásico lo alternativo hay que rechazarlo pero hay una cosa muy especial y es el desconocimiento es la ignorancia desafortunadamente mucho del rechazo que hacemos de las medicinas tradicionales del mundo que han demostrado vigencia social durante miles de años de la yurveda por ejemplo de la acupuntura de la misma homeopatía que es más reciente tiene unos un centenar largo de años casi dos centenares de años de todo esto viene de que no conocemos yo lo veo muy claramente porque cuando hablamos de sintergética y de todo esto en primer lugar tuvimos un gran rechazo pero cuando la gente lo conoció cuando empezamos a tener a nuestros profesores a los médicos como nuestros pacientes a sus familias cuando hablamos no desde el discurso sino desde los resultados y de la posibilidad de integrar empezó a cambiar la perspectiva yo personalmente tuve mucho rechazo recuerdo claro porque la gente se siente invadida que hago yo que no hice cardiología viendo un paciente que tiene un problema cardíaco y que entre comillas es un paciente del cardiólogo no él no es de nadie él es de la vida y hay que darle todas las alternativas y el corazón no termina en las moléculas porque en el corazón interfiere o intervienen tus emociones tus sentimientos tus pensamientos tu dieta la calidad de tu vida digamos que el corazón no es una bomba o es un músculo es mucho más de lo que creíamos es un verdadero cerebro periférico pero cuando y esto es muy importante nosotros entendemos yo nunca me defendí nunca ataqué por principio y nunca me defendí y entendí los ataques que frecuentemente venían no de intereses perversos sino de la ignorancia de aquello que nosotros estábamos haciendo cuando esto se puede explicar cuando vemos que hay razones que hay lógica que hay resultados y que esos resultados no son del último año sino que datan de 40 años entonces se empieza a generar una huella y esa huella no es para que tú te destaques de los demás es para que todos juntos de la mano le podamos brindar en el equipo de salud lo mejor al paciente pero una cosa que tú me preguntabas también es para reconocer Andrés que lo más importante en nuestra salud es que nosotros podamos ser gestores de ella que nosotros podamos cultivar nuestra salud la salud es un cultivo que podamos no solo prevenir la enfermedad sino promover todos los días la salud y ser creadores de salud ahí la medicina no solo las intergéticas sino la medicina global en el mundo tiene una responsabilidad muy muy grande porque nosotros hemos generado invalidez y dependencia es decir que tú te lavas las manos porque hay un médico que te manda una medicina y que te resuelve el problema o te quita el síntoma pero entonces no te preguntas no te preguntas por qué ni dónde viene esto ni yo que estaba pañito de agua tibia como dice uno por ahí claro se vuelven paños de agua tibia y frecuentemente donde no es el dolor un paño de agua tibia donde no es el dolor entonces terminamos en la demagogia de un tratamiento sintomático que claro hay que ayudarle a la gente con los síntomas pero la mejor manera de ayudar con un síntoma es ir detrás al cauce a la causa al origen a la raíz cuando ello es posible pero en medicina claro yo soy médico y amo mi medicina la aprecio mucho y a mis colegas pero en medicina a nosotros nos enseñaron a pensar que la mayoría de las cosas eran idiopáticas y que no se sabía la causa que estábamos condenados a sufrirla por el resto de la vida pero aquí tenemos un gran problema es que la causa frecuentemente no es molecular pasa por las moléculas pero detrás de las moléculas está la energía hay muchos problemas que son de energía la relación con la tierra la relación con los transformadores con la radiación electromagnética la relación con la alimentación entonces no solo eso la relación es contigo mismo la relación es con tu mujer con tus hijos la relación es con el mundo la pérdida de sentido de vivir es decir si nosotros no metemos en la ecuación de la medicina algo que vaya más allá de las moléculas pues realmente vamos a seguir generando una medicina sintomática o a tener pacientes crónicos es decir esto no tiene solución esto es una enfermedad crónica usted está condenado a seguir tomándose este medicamento y detrás de eso vienen grandes intereses también porque es que si tú estás condenado toda tu vida a tomar medicamentos para el colesterol porque las grandes autoridades lo dicen entonces Pfizer o quien sé yo va a vender centenares de miles de millones de dólares al año de ese medicamento y fuera de eso va a financiar investigaciones para demostrar que ese medicamento se necesita primero cuando tienes 250 de colesterol luego cuando tienes 220 después te dicen que es cuando tienes 200 y ya después te dicen que cuando tengas 180 ya te lo tienes que tomar eso quiere decir que nos condenan a 2.000 o 3.000 millones de seres humanos a tomar un medicamento y los médicos nos lo creemos en nombre de la ciencia pero es una ciencia cuya investigación y estadísticas están siendo modulados por grandes intereses pero resulta que esos grandes intereses ya no modulan solamente la medicina o los hospitales a los que le hacen los suministros sino que están modulando los gobiernos los ministerios de salud todo esto y entonces estamos donde estamos Andrés y yo me digo que maravilla es que por lo menos lo conozcamos y lo reconozcamos no para señalar un chivo expiatorio afuera sino cuál es mi responsabilidad qué puedo hacer yo para decir que es que uno no vino equipado con un medicamento para el colesterol o con una estatina uno vino equipado con un maravilloso instrumento que tiene internamente miles de medicamentos a la medida uno vino equipado para nutrirse correctamente esto no es problema de colesterol esto es problema de hábitos de vida si yo tengo hábitos de vida correctos en mi nutrición en mi régimen de ejercicio de sueño por ejemplo y pare de contar solamente en esas tres cosas si yo tuviera buenos hábitos de vida ahí mire nos cepillábamos buena parte de las enfermedades crónicas desaparecerían y por qué desaparecerían pues porque la mayoría de las enfermedades crónicas el 70% se acepta en medicina por lo menos tiene que ver con nuestros hábitos de vida porque no cambiamos nuestros hábitos bueno eso también es intergética pero claro no solo es intergética sino que eso debería ser medicina una buena medicina interna una buena neurología sabría que el Parkinson el Alzheimer las enfermedades degenerativas todas la hipertensión la diabetes la obesidad el síndrome metabólico todas ellas tienen que ver con comunes denominadores que nosotros podríamos manejar de otra manera y sería mucho menos costoso y más feliz el problema es que nos curamos y a esas grandes farmacéuticas no sé si a veces les gusta pues que en realidad nos curemos eso es una maravilla mira en la antigua China a los médicos les pagaban no por los pacientes que tenían sino por los que no tenían es decir que a un médico le asignaban un grupo de población sí y entonces les pagaban si los mantenían sanos sí cuando se enfermaban no eran tan reconocidos porque eso es una expresión del fracaso en tu manera de abordar la salud la enfermedad del hombre que está en relación con la ecuación salud-enfermedad es eso entonces a mí no me preocupa yo creo que si tú tienes a tus pacientes contentos están satisfechos son autogestionarios ¿qué va a ocurrir? pues que te van a mandar mucha gente a ver yo le digo a mis alumnos siempre mire no se preocupe no compita con nadie haga de cada interacción terapéutica una obra de arte única y original le entreguese de él todo por el todo porque si usted se está preocupando por cuándo se va a jubilar o cuántos pacientes va a tener para sobrevivir no lo está haciendo bien porque está poniendo el foco en el bolsillo donde no es o en el futuro en la jubilación pero si usted pone el foco en presente y da lo mejor de sí mismo ese paciente contento le va a traer 10 y esos 10, 100 y su problema no va a ser que no tenga pacientes sino que tiene demasiados pacientes ese va a ser el único problema primero y en segundo lugar en el momento en que todo el mundo esté sano qué maravilla la medicina va a servir para fomentar la creatividad la productividad en un sentido sano para fomentar el proceso de humanización esa inteligencia comunicativa social y creativa la medicina va a ser una medicina de grandes grupos humanos va a ser una medicina que se va a salir del hombre manteniéndose el hombre y va a entrar en la tierra en los procesos de la tierra sanar el agua sanar la tierra sanar los reinos de la naturaleza vamos a construir yo creo que no es que no vamos a tener más trabajo que nos vamos a quedar sin trabajo bueno a lo mejor algunas multinacionales se van a quebrar pero yo no creo mira la Marlboro hubiera estado en quiebra pero está invirtiendo en proyectos ecológicos en todo el mundo entonces esto es lo que el sentido de la crisis estamos en crisis ya la gente no fuma que maravilla si no invertimos en envenenar la gente podemos invertir en reconstruir la tierra y eso es un negocio bien rentable y hermoso porque ganamos todos hermoso Jorge pues yo te agradezco mucho por este café en realidad a mí se me enfrió el mío ya no está botando mucho humo en realidad no hay mucho las últimas gotas pero en realidad fue una cascada de conocimiento para mí Jorge te lo agradezco tengo muchas preguntas ojalá vamos a seguir resolviendo muchas de ellas para las personas que como yo tenemos muchos cuestionamientos con la bioenergética con esta hermosa ciencia y bueno te agradezco mucho tu tiempo con mucho cariño ya sabes que lo importante de la vida es preguntar nada más perfecto yo siempre tengo mucho más preguntas que respuestas y el día en que considerara que tengo muchas respuestas ya ese día creo que se ha acabado el sentido de vivir el sentido de vivir es preguntarse cuestionarse constantemente así es Jorge mil gracias por tu tiempo muchas gracias a ti Andrés este es bien bueno gracias a ti Andrés